¡Corre, corre! Perfecto. ¿Estabas grabando o no? Sí, lo he grabado por si acaso. ¿Ah, sí? ¡Le pasa a la Twitch! Se ha desmayado, tío. Que lo solo estabas tirando el cuello. Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a enseñar un par de cositas que quizás muchos de vosotros no sabíais. En total van a ser tres, pero bueno, creo que están muy interesantes. Una de ellas, como habréis visto en el título y también al principio, es cómo matar con el espejo de mira. La verdad es que es un truco bastante divertido que podéis hacer con colegas y bueno, en este vídeo os voy a enseñar a hacerlo. Una vez dicho todo eso, simplemente pedir perdón porque hay algunos momentos del vídeo, sobre todo cuando estamos seleccionando personaje o cargando, que se ve la webcam un poco lagada. Entonces, nada, son dos segundos que se ve lagada, pero simplemente pedir perdón por ese pequeño fallo. No he podido solucionarlo. Y nada, una vez dicho eso, chicos, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y darle un buen like si os mola el vídeo para que haga más contenido de este estilo, que creo que está muy divertido. Os dejo con los truquitos. Ok, aquí estamos. Vamos para allá, Enrique. Vamos a hacer los tres cositas randoms que se pueden hacer en Rainbow Six. Randoms muy de random. Randoms que te van a quedar loco, niño, de lo random que son. Madre mía, ¿hay un 6 favelas aquí? ¿Cómo que? Ah, en un... ¿Salió avión antes que favelas? Sí, claro, favelas de DDC. Aviones de juego base. Ah, pues ahora entiendo que hay favelas ahí. Ah, saldrá por la de nada. ¿Qué coño están en el avión presidencial tres putos jugadores de unas favelas? Bueno, vamos a proceder con el primer cosa que no sabías. Y es que, mira, vete al ala del avión. En plan, vete a pasearte por ahí. Y yo voy a hacer aquí una cosa. ¿Cuál de las cinco? La grande, la que se puede subir. Yo voy a hacer una cosa que mucha gente no sabe. Es mentira, es mentira. No se puede subir. No se puede subir, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa que mucha gente no sabe. Y es que el defensor puede llegar a matar a través del ala del avión. Ahora lo veremos. Vamos a abrir aquí bien. Yo no me lo creo. Bueno, a ver, con el parquealas del hilo y la escopeta. No, eso lo parchearon, tío, hace tiempo. Ah, no era un glitch. No era así. No, o sea, era así, pero lo decidieron quitar. Ahí está. Mira, prueba a dispararme a ver si... A ver qué ocurre. Desde la cara. Espérate, que no te veo un pejado. ¿Dónde está? Ahí va. ¿Puedo apuntar? ¿Y qué? ¿Cómo que no puedes apuntar? ¿Y eso te ha glitchado el juego? ¿Se me ha glitchado el arma principal? ¿En serio? A ver, recargas. Ya está, ya está. Vale. Que te dispara... Claro. La cerrada, ¿no? Tú dispara. Confía. Si confías... Ahí. Pero... Atina. Pues esto mucha gente no lo sabe. Que lo sepas. Pero... ¿Qué has hecho? Ah, que está abierta. Que está abierta, sí, sí, sí. Ay, la madre que me parió. Te has quedado todo rayado, eh. ¿Y lo aceptando? Vale, vale, no. O sea, así es como se mata... Vale, vale. Bueno, realmente puedes hacer un agujero para los atacantes. Sí, realmente. Para los defensores, ¿no? Bueno, para los atacantes, sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, vamos con el... Con lo siguiente, ¿vale? Que es que... Con una granada... Vamos a intentar hacer una cosita muy interesante. Bueno, los que nos sigáis... Por las cositas que hacemos en el canal de Existence, ya sabréis... Qué es posiblemente lo que vamos a hacer. Pero bueno, esto también... Cuando lo hice en Existence, quise... Quise traerlo también aquí al channel. Porque me parece bastante interesante. Así que vamos a enseñar... Una cosita bastante interesante. A ver, imaginad... Vamos... Vamos adelante, mejor, sí. Imaginad que Enrique... Está defendiendo... Él tan pancho. Aquí, la parte de adelante del avión. Romeando, obviamente, claro. Porque yo no defiendo. Claro, claro. El Romea. Él tiene... Claro, claro. El Vigilio... El Vigilio no puede estar con la final. Ahí, ¿qué me dispara? Es un avión. Es un avión. Es un avión. Te he dado mierda. No quería darte. Vale, pues... Vamos a hacer lo siguiente. Enrique es un roamer de avión típico y normal. Pero de primera, o sea... Mira, yo me pongo aquí detrás de la silla esta y digo... De aquí no pasa nada. Pero no es que esta vez... Me lo hagas subido. Con su gorro tejano. Con su gorro tejano. Lo que pasa es que está en el sitio incorrecto, pero bueno. Con tu cara que lleva de zombi. Vale, pues Enrique es un roamer típico troller que se coloca aquí en la ventana y dice... Buah... Enrique... A ver... Dice... Buah, sois unos pringaos. No me podéis matar. Estoy aquí. No tenéis un glass. Contenés a... Vale. Está ahí de... Y vosotros diréis... Bueno, no tenemos glass. ¿Qué hacemos con este Enrique que está aquí asomado trolleando? ¿Veis que le disparas? No podemos hacer absolutamente nada. Nada, nada. No se le puede matar. Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es cargar una piñita, ¿vale? Sí, hombre. Con una piña a través del funcionario. Uy. No, lo ha apetado. Lo ha apetado a la paleta del avión. Sí, lo ha apetado a la paleta. A ver. Ahí. Vamos a matar a través de la ventana del avión. Me ha matado. ¿Qué ha ocurrido? Con una piñita, ¿vale? Esto tampoco lo sabe mucha gente. ¿Y no es porque hayamos disparado? Porque la pala no atraviesa. Claro, la pala no importa. O sea que el cristal no se ha perforado. O sea que ahí tenéis una cosa también muy interesante. Y ahora vamos a hacer otra que es más bien un desfase. Es un truco que os va a dejar bastante, bastante locos. Vale, para ello vamos a cogernos a Twitch. No, no me ha dejado loco ni nada. Lo habréis visto, ¿no? Al principio. Pero bueno, vamos a explicarlo para que sepáis un poco cómo funciona y cómo hay que hacerlo por si queréis practicarlo en privadas y demás. Bueno, lo único que estás tú en defensa. Luego me pongo yo en defensa y lo enseñamos también. Vale, pues vamos a ver. Voy a subir para arriba. Encontrame con Enrique. Vale, primero vamos a enseñar el truco sin explicar absolutamente nada. Los de Latinoamérica se están tirando el pelo. ¿Subir para arriba no? Me lo decís siempre, es que aquí en España. Yo en un directo si queréis os explico cómo se puede subir para abajo. ¿Cómo se puede subir para abajo? En el próximo directo... Se puede subir para abajo. El próximo directo paso y yo lo compro. Ahí está. El próximo directo que está Enrique, lo explicará. Vale. ¿Escucha ahí este tipo? ¿El qué? Te han engañado la viejopeta, ¿eh? Vale, bueno, a ver. Muchos sabéis que Enrique es jugador norcoreano de Rainbow Six, campeón asiático, ¿vale? Pero campeonísimo. Y vosotros diréis, ¿pero cómo va a ser Enrique campeón asiático? Si lo hemos visto jugar y tampoco es para tanto. Pues por cosas como estas que va a hacer ahora, es campeón asiático, ¿vale? Enrique, vamos a proceder a bajarme un poquito la vida. Es que en Corea jugamos con menos vida porque la gente come menos. Bueno. Disparo un poco en el dedo gordo. Espera, no te muevas. Un poquito más, un poquito más. Toma, me das frente. Ahí, perfecto. Ahí, ahí, no me disparéis más. Vale. Ahora yo voy a proceder a pegarme por aquí unos pequeños tasers. Yo también quiero. No, que no tengo tasers para todos. Vale, me pego por aquí unos calamblazos. Vamos a ver cuánto llevo de vida. Que he perdido la cuenta. Vale, me tengo que pegar dos tasers más. ¿Dónde está mi, mi, mi? ¿Dónde está mi todrón? Vale, que lo tengo por aquí perdido. Digo, ¿dónde está? Ah, este ya lo puedo romper. Mira, pero no vale para nada. Para nada. Enrique lo rompe con los dientes. Es jugador coreano. Recordadlo. Ya está, lo ha mordido. Te lo juro. Bueno, el caso. Una vez que nos hemos bajado un poquito la vida. Vale. Enrique va a proceder a hacer la estrategia norcoreana que no vais a ver en ningún otro canal. Os lo aseguro. Esto es como, así es como matamos a los rusers, a los rusers en Corea. Atentos, ¿eh? Atentos, ¿cómo matan a los rusers en Corea? Esto es el que viene corriendo por mi mira. Mira, 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 mira. Mira, yo corro por la mira en plan, Enrique, te voy a matar. Te voy, voy a acabar contigo. Y te mata. Estás muerto, pringao. Y Enrique te mata con la mira. Ojo piojo, ¿eh? Ahí está, Enrique matando con la mira. Vale, ahora vamos a proceder a hacer un cambio de posición y vamos a explicar cómo de verdad se hace esto. Vale, me pongo yo en defensa ahora. Ponte el ataque. Enrique. Ponte el ataque. Bueno, vamos para allá. Vamos a proceder a la explicación teórico fundamental de cómo hacer esta kill por si queréis hacerlo con colegas y demás, ¿vale? Bueno, ¿te has cogido a Twitch, Enrique? Vale, perfecto. Enrique se coja Twitch, ¿vale? Vamos a empezar por lo más básico. Por el mero hecho de que tenemos que dejar al jugador enemigo. No hemos hecho muchas pruebas, ¿vale? Pero tenemos que dejarlo con dos o con uno de vida. Twitch es lo mejor porque en el momento que yo a él le pego un par de tiros y le dejo con 62, con 81 o algo así, él con los tasers se baja hasta uno o dos de vida, ¿vale? Yo creo que es el mejor operador para hacer esto. Lo hemos intentado con Sofía, pero la Sofía cuando se reanima, se reanima con cinco de vida, con lo cual no se puede. No hemos probado a matarnos con la mira con cinco de vida, pero creemos que solo se puede con uno y con dos de vida, ¿vale? Bueno, una vez dicho eso, vamos a proceder a lo siguiente, ¿vale? Que es lo más difícil de lo que viene a ser el truco para matar con mira. Bien, vamos a reforzar una pared. Bueno, una pared no, vamos a reforzar... Bueno, sí, una pared que tenga dos huecos para reforzar, ¿vale? En este caso hemos elegido este de avión, pero puede hacerse en cualquiera. No, este no me gusta. ¿El qué? Este no me gusta. En el otro. En el otro, vale, ven que no le gusta. Porque es el coreano y es el que mata con miras, hay que hacerte caso. Y te tiene una mira a la cabeza y te mata. Vale, una vez que hemos hecho esto... ¿Vale? Con un bote de hueco con la mira así. ¡Pah! Cuerpo a cuerno, ¿no? Vale, pues una vez hecho esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Tenemos que apuntar a justamente la conexión que hay entre los dos refuerzos. ¿Veis esta línea negra? Perdón, marrón iba a decir. Esta línea negra. No he tenido el soplete y no los puedo juntar, pero bueno. Pero bueno, ahí lo tenéis. Es esta separación donde vamos a tener que apuntar. Una vez hecho eso, pasamos al paso más difícil. Tenemos que hacer el dropshot que expliqué en el canal hace tiempo, ¿vale? El famoso dropshot en el cual si tú andabas... ¿Vale? Vamos a correr. ¿Veis que hacíamos esta cosa? Que vamos como... Como, no sé, como dando movimiento raro, ¿no? Como haciendo la lombriz, ¿vale? Lo expliqué en el canal cómo hacerlo. Haré una explicación ahora rápida porque no me quiero enrollar con esto. Ya lo expliqué cómo se hacía. Pero básicamente tenemos que tumbarnos y antes de tocar el suelo volver a levantarnos, ¿vale? En PC es muchísimo más fácil que en consola. Pero en consola también se puede hacer. O sea, pues si no, fijaros, porque hay que tener la lombriz hasta donde yo quiera, ¿vale? Es el nuevo dropshot, ¿vale? Pues una vez que hayamos hecho eso, que hayamos aprendido a hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es venir justamente a la separación que hay en la mira, como hemos dicho. Vamos a hacer el dropshot, ¿vale? Y mientras hacemos el dropshot a la que nos levantamos, ¿vale? A la que estamos ahí para arriba. Vamos a sacar la mira y a colocarla, ¿vale? No es nada, nada, Fabi, ¿vale? Es bastante difícil, pero nos va a dejar el juego, ya os digo, colocar la mira muy abajo. Muy, muy, muy abajo. Y ahí es cuando la mira va a hacer daño, ¿vale? Enrique ha sido el que más lo ha practicado. Yo no lo he practicado mucho, con lo cual vamos a ver si me sale y... Tienes que llegar abajo, o sea, tienes que hacerlo justo antes de llegar al suelo, ¿eh? No es tan rápido. ¿Veis? Ahí está. No, 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 no. No está abajo. Más abajo. Más abajo, vale, 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 pues lo colocamos más. Vamos a hacerle caso al coreano, que es el que sale, ¿vale? Vamos a... ¿Dónde está la separación de...? No lo veo, tío. No hay separación ahora, ¿eh? Hay veces que se junta, pero bueno. Sí, que se junta. Es entre las dos barras. Vale, pues... Bueno, vamos a hacer primero... Vamos a bajarte primero la vida. Tiene que ser de pie. Mira, es de pie. O sea, tú te lo haces de pie, entonces como que antes de llegar al suelo coges, te levantas, le das el contra. Y mirando hacia abajo, ¿no? Colocando la mira lo más abajo posible. Yo la pongo... O sea, yo miro al frente. Tú me vas a arreglar, vale. Pues vamos a... Yo miro al frente, sin apuntar, ¿vale? O sea, lo que hago es... Me tumbo, pero tiene que ser justo antes de llegar, ¿sabes? En plan... Y ahí te levantas. Sí, ahí, instantáneo, ¿no? Vale, pues vamos a bajarte un poco la vida para... Para por si sale. ¿Qué me dices? Dale. Ahí, ahí, quieto, quieto, quieto. Vale. Empieques a bajar la vida y mientras nosotros vamos a prepararnos. Y ya os digo que es complicado, pero a poco que lo practiquéis un pelín, ¿vale? Nosotros hemos estado un poquito antes practicándolo, por eso Enrique lo tiene más controlado. Porque queríamos que lo hiciese él. Pues ya se queda... Estaba quedándose para ser. Se queda... Bueno, se queda ya grabado en vuestra memoria de lo sencillo que es, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a intentarlo. Vale, miro a lo que me es en la junta, como hemos dicho. O sea, para que te hagas una idea, tu cámara tienes que ver como que tus manos se te quedan mucho más abajo de lo normal. Con índole a mí. Vale, casi. No, 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 pero tienes que llegar a tumbarte más. No. No, no, pero... O sea, no es instantáneo, es que tumbas y cuando antes... O sea, como que tardas un segundo en darle dos veces al control. Dos horas después. Vale, vamos a volver a intentarlo, chicos. Vamos a ello, que ya lo tenemos dominado. Hemos descubierto... Hemos descubierto que quita cuatro de vida, ¿vale? Es el máximo que quita. Así que, bueno, lo que hemos dicho antes, pues lo rectificamos. Vale, vamos a ver si viene en ricote. O sea, que con que le deje a uno, dos, tres o cuatro de vida es suficiente. Chan, chan. Ahí, ahí, ahí. Vale, dame un tiro más. Uno más. Ahí, ahí me va. Vale. Pues él se ha quedado herido. Nosotros procedemos de nuevo a hacer lo que hemos explicado antes. Ya sabéis, miramos en medio, nos tumbamos y nos levantamos, ¿vale? Y ahí colocamos la mira. Dios, que estoy hasta nervioso. Pero bueno. Vale, voy a proceder. A ver si me sale. Vale, ¿no? Vale, ¿no? Podéis hacerlo mirando hacia adelante, ¿vale? No hace falta que lo pongáis. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Lo pongáis bajo y ahí, como veis, lo pongo, se acerca y le mato con la mira y se queda incluso pillado. O sea, que está bastante gracioso. Y luego, además, bueno, esto ya lo explicó Coconut Bro en uno de sus vídeos. Pero nosotros, bueno, también lo vamos a explicar por si alguien lo quiere saber. Con este mismo truco podemos hacer otra cosa. ¿Vale? Que es la siguiente. Vamos a coger a mira. Vamos a enseñaroslo. Ya os digo, él ya lo enseñó y es un truco que se ha viralizado. Pero esto es como el todavía más. Lo de matar con mira, él no lo mostró, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí veis que se puede. Entonces, lo que él nos enseña es lo siguiente. Es que si reforzamos o sin reforzar. Esto, por ejemplo, en el nuevo mapa de Mousy y Gridlock funciona muy bien. En el mapa de Oregón también funciona muy bien. Hay algunos mapas que esto merece bastante la pena. Un mapa sobre todo que colocas una mira únicamente. Que la otra te la comas. Por ejemplo, me saldrá en litoral, en cocina. Que solo se coloca una mira. Pues también este truco puede venir muy guay. Lo que tenemos que hacer es ponerla baja como hemos hecho. Ahí está. Me ha salido la primera. Tóquetela ahí. Y una vez que la hemos colocado baja, podemos colocar la otra alta. Vale, justamente encima de 10. De esta forma. Si fuimos la de arriba. Pues bueno, yo es que estará colocado muy baja. Pero veis, si vemos ahí enrique, pues nos podemos levantar. Ay, te voy a matar a dronazos. En todo el cráneo. Así que nada. Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo, ¿verdad, Enrique? Así. Me ha costado mucho. Bueno, chicos, si os ha molado, si os ha flipado. Like. Compartir. Suscribirse. Me gusta. Darle a suscribirse otra vez. Otra vez. Campanita. Os deis suscribirse o volvéis a suscribiros por si acaso. Y nos vemos, chicos, en los próximos vídeos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!